Hola, soy Joel y hoy os voy a hacer un truco de magia con el nombre de... Mágico Joel Papa, ¿vienes a jugar al póker? ¿No serás un tramposo? No Bueno, a ver, dime Jugaremos a un póker muy especial ¿Cómo póker especial? No, 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 la saco yo, la saco yo Bueno No hay nada Dime ¿Yo y yo? En vez de repartir las cartas, mezcla Esta carta, esta es la carta tramposa, la quito Te he pillado, te he pillado ¿Qué? Son cartas, como podéis ver, ¿no? Normales No tienen nada Bueno Fácil Cogeré cinco cartas Y tú también otras cinco A ver quién gana Vale Ahora cogemos, vale Vale, yo también cojo cinco A ver Toma, trío No fotis No fotis Repoque de hacer Ahora, nena Pero esto es bollo No A ver, a ver, a ver ¿Cómo que no? Espera, las poco Sí, hombre, espera, espera Que las mezclo, las mezclo A ver, ¿seguro que no ves? Seguro Toma Toma Coges tú las cartas Ah, sí Toma ¿Dónde están las cartas? Aquí, aquí, aquí No me a las trampas, eh, papá No, 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 tú tampoco, eh, hijo No, 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 tú tampoco, eh, hijo A ver No puede ser ¿El qué? ¡Alan, nen! No puede ser, tío ¿El qué? Repoker ¿Ves? Tengo una suerte Tengo una suerte